¿Qué es la privatización y subcontratación de servicios que tradicionalmente prestaban o proporcionaban los Estados se ha convertido en una práctica habitual de los países occidentales? La externalización en los últimos años ha resurgido extendiéndose a determinadas áreas o esferas de las políticas públicas, incluso a aquellas que consideramos la acción esencial y a lo central de los actores estatales, por ejemplo, la defensa, la seguridad o la inmigración. Muy vinculado, en el caso de nuestro contexto, a que el control migratorio se ha consolidado como uno de los ejes centrales de la política europea y de la política española y muy particularmente el control migratorio de las fronteras. En las tres últimas décadas se han venido produciendo lo que algunos autores denominan innovaciones políticas en materia de control migratorio, o la esfera de la gestión migratoria, como la externalización, la bilateralidad, la tecnologización, el control remoto o la vigilancia a distancia. Estos procesos se han denominado o han recogido distintos términos los últimos años, como privatización, outsourcing o externalización del control migratorio. Más bien, y de nuevo siguiendo los trabajos más recientes, probablemente deberíamos hablar de unas funciones de intermediación, como se han ido incorporando actores intermediarios, privados, en la gestión, en la modulación y en la implantación de la política del control migratorio en las distintas fases del mismo. Lo que podríamos decir que se ha venido produciendo es un paulatino proceso de delegación, de externalización y de subcontractación de muchas de las tareas del control migratorio en distintas esferas y en distintos escenarios por parte de actores privados. La intermediación florece también en los últimos años por la demanda que los Estados tienen en su objetivo por controlar y gestionar las fronteras, entre otras cuestiones también porque éstas adquieren una creciente complejidad, por ejemplo, la gestión de los visados, las normas de acceso, entre otras. Este proceso, esta lógica, tiene por supuesto consecuencias enormes en la vida, en las relaciones entre Estados, pero por supuesto también en la vida de las personas. Por supuesto se multiplica el riesgo legal, económico y personal asociado al proceso de movilidad. La industria del control migratorio, como se ha venido denominando, o mercados migratorios, como también denominan otros autores o autoras, sobre todo se relaciona con distintos sectores. En primer lugar, el control y la protección de los perímetros fronterizos, la delimitación, vigilancia y control de las fronteras tanto terrestres como marítimas y aeroportuarias. En segundo lugar, la detección y expulsión de inmigrantes en situación irregular, toda la industria que viene asociada al transporte de estas personas. En tercer lugar, también la acogida e integración de inmigrantes a través de programas de corto y largo plazo. Y en cuarto lugar, la externalización del control migratorio a través de acuerdos, acuerdos, normalmente acuerdos bilaterales con organizaciones o con instituciones de terceros países. Desde luego, hay algunas características esenciales que permean o que caracterizan a este proceso. Fundamentalmente, una orientación política, es decir, que viene a cumplir determinados objetivos políticos. Desde luego, en segundo lugar, una financiación europea, sobre todo a partir de 2007, de los fondos que se han puesto en funcionamiento a partir de 2007, también una creciente especialización de bienes y servicios que son objeto de transacción en esta industria migratoria. Por otro lado, la externalización de las actuaciones de los Estados, una eficacia cuestionable o más que cuestionable, por los últimos trabajos a los que hemos tenido o que tenemos acceso, por ejemplo, los llevados a cabo por la Fundación por Causa, del control de los flujos y, desde luego, una opacidad creciente para encontrar información sobre esta industria migratoria. Son algunos ejemplos que nos permiten hacer una idea también del volumen de negocio y de beneficio para alguna de estas empresas. Podemos señalar, por ejemplo, la gestión de visados por empresas privadas. VFS Global, una empresa surgida en India en 2001, conseguida en Suiza, que desde su primer contrato con Estados Unidos gestionó, por ejemplo, los visados de más de 50 países. En el caso de España, el desarrollo e implantación de sistemas tecnológicos para la vigilancia, control y protección de las fronteras es un ámbito en el que esta industria migratoria ha crecido enormemente en los últimos años. Por poner solo un ejemplo, Indra ha participado entre 2004 y 2017 en un total de 60 contratos adjudicados, cuyo volumen económico ronda los 110 millones de euros, sobre todo vinculado a este control tecnológico de la frontera. Pero también, por ejemplo, la construcción y mantenimiento de las vallas fronterizas de Ceuta y Merilla y la vigilancia de todos los perímetros de la frontera. En este caso, por ejemplo, algunas grandes empresas españolas vinculadas a la construcción de infraestructuras, como Dragados o Ferrovial, pues, por ejemplo, Dragados entre 2005 y 2009, obtuvo la adjudicación de 11 contratos para la construcción de vallas y su reparación por un total de más de 17 millones de euros. Merece, probablemente, especial atención una empresa como Eulen, en Merilla, que entre 2011 y 2017 consiguió 25 contratos por valor de casi 10 millones de euros. También, desde luego, la industria relacionada, como hemos dicho, con la detección y exclusión de los inmigrantes, vinculado, sobre todo, al mantenimiento y a la gestión de los CIE y de los CETI, cuyas labores, sobre todo asistenciales, de hostelería, de control de la salud o gestión de la salud, se ha externalizado y se ha privatizado en los últimos años. También, por supuesto, los vuelos de repatriación que han, por ejemplo, que con algunas aeroníneas, como Air Europa y Swift Air, se han contratado solo entre 2012 y 2015 por un valor de casi 24 millones de euros. Como decíamos, el mantenimiento y prestación de servicios para el funcionamiento de los CIE, constituyendo, desde luego, uno de los ámbitos de negocio mayores en los últimos años en España. Albie, por ejemplo, fue adjudicataria entre 2000 y 2016 de cuatro contratos por alimentación que superaba los 24 millones de euros. Y, desde luego, muy vinculados, como decimos, con los servicios médicos, con la limpieza, con la hostelería o la alimentación de estos centros. Desde luego, es un negocio creciente, como decimos, opaco, y que viene realizando comportamiento similar al que otros países, por ejemplo, los del ámbito anglosajón, ya habían liderado hace décadas en la privatización y esa organización, por ejemplo, de los centros penitenciarios.